En la primera parte de coreografía tenemos una entrada que se divide en tres octavas. La primera vamos a estar fuera del escenario. Dejamos que suene 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8 y después entramos en ocho tiempos caminando. Debemos empezar fuera, que nos dejamos de repente que entramos todos. Y la tercera es ya alistarnos, punta en pie, pie en punta y pan, 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 cadera ocho veces. 5, 6, 7, 8. Mientras esperamos a que ya empiece a sonar la voz del cantante. ¿Listo? ¿Cómo sería? Empezamos afuera y suena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es la entrada. Después tenemos cuatro octavas. Las cuatro octavas las dividimos en caminada al frente en cuatro pasos, caminada atrás en cuatro pasos. Después, un hito al lado en cuatro pasos y vuelta en cuatro pasos. Y volvemos y repetimos todo. ¿Sí? Son los cuatro pasos y lo repetimos dos veces todo ese segmento. ¿Cómo sería? Pasamos con pierna derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y esta pierna rebota para devolvernos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y las con los pompones. Si yo camino voy con el brazo contrario, haciendo un puño acá, levantando el pompón, mostrando el brazo. 3, 4 y esta rebota. 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Después, recuerden que mano, un puño acá y arriba. Recuerden que los pasos los arrancamos porque derecho o hacia la derecha siempre hay. 1, 2, 3, 4. Solo cuatro tiempos. Y después, con esta mano, pierna derecha, vamos a hacer brazos. Como puñitos acá. Y pique en cuatro tiempos para dar la vuelta. Al mismo tiempo serían 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Y apenas acaba, volvemos a empezar. Adelante, atrás, brazo y el giro. ¿Listo? Ese sería el primer segmento. Vámonos todos. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden, entrada. 8 tiempos vacíos. 8 caminando. 8 cadera. Y este segmento repetido 2 veces. Esta es nuestra primera parte. Esta es nuestra primera parte. Acabamos de terminar el giro, ¿cierto? Con la derecha y el giro de manitos. Siguiente parte empieza el coro. Son dos octavas donde bailamos y después hay unas voces y unos golpes que nos marcan lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, primer paso de esta octava, de las dos octavas. Acabamos de picar acá y vamos a aprovechar que esta pierna sigue picando y la vamos a mandar hacia adelante y va a picar cuatro veces más. 1, 2, 3, 4, y los brazos de los pompones como irían arriba, abajo, arriba y abajo. Y después con la izquierda. Chan, chan, chan. Cuatro tiempos también. ¿Listo? Por derecho y con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya terminamos este. Vamos a hacer con los pies dos veces, ¿cierto? Hasta completar ocho. Y ese se acompaña de remoliro. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Igual, ocho tiempos. ¿Listo? Y lo pegamos todo. Sería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ven a terminar esto la canción empieza a, 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 a. Son solo movimientos de brazos. ¿Sí? Entonces, el primero, a, a. Y los otros más rápidos, a, a. ¿Listo? Tienes con los pasos. A, 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 a. Y empieza. Stay alive, stay alive. Resulta que ahí vamos a hacer puño arriba, puño arriba, puño abajo, puño abajo. Esto empieza con derecha, ¿sí o no? Y el puño también. Acá. Lo mismo que los remolinos. Aquí. Lo mismo que este paso. Siempre vamos a empezar pasos con derecha. ¿Listo? Entonces. ¿Todo cómo sería? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y arranca una vez. Ah, 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 ah. Manos acá. ¿Listo? Recuerden. Derecha, izquierda, los dos arriba y acá. Y ahí sí los puños. Stay alive, stay alive. Y lo repite. Ah, 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 ah. Y en esta parte dice, stay alive. Vamos a aprovechar con los brazos, ¿cierto? Usted, cadera. Y va a hacer por fuera. Ah, ah, ah. Y el último que es el más largo. Ah, 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 ah. ¿Cierto? Y acá termina esta parte para volver a empezar como si hiciéramos todo desde el inicio. ¡Gracias! Acabamos de terminar el primer coro. Y vamos a volver a arrancar con solo la primera parte de coreografía. ¿Qué es? Les recuerdo. Camina adelante. Cuatro. Camina atrás. Cuatro. Brazo. Cuatro. Y gira. Cuatro. Y volvemos a hacerlo también. Recuerden que esa parte es dos veces. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de nuevo. Llegamos a la cuarta parte y última parte de coreografía. Resulta que en la tercera volvimos a empezar. Acá sucede lo mismo. Después de la altrófama, el coro, ¿no? Que ya sabemos cómo va Cuatro Cuatro Tap, 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 tap Después de eso, recuerden que Si en este no se ha acabado la música para empezar el coro Seguimos haciéndolo, ¿cierto? Hasta que cambien Y después, ahí sí empieza la parte de los gritos Y de nuevo Y resulta que en este último Recuerden que es donde suena el Largo, ¿cierto? Debemos hacerlo, ya saben Cuatro tiempos subiendo, cuatro tiempos bajando Y Ocho, así Después de eso, sobra un poquito de tiempo Para que ustedes hagan una acrobacia Hay personas que hacen media luna Los dedos palomas, o lo que sea Lo hace, ¿cierto? Tienen cuatro o cinco tiempos Y el efecto final, para que se acabe Quiere decir que en ese momento ya Usted se inventa su pose final Los que no tienen acrobacias Al final simplemente terminen haciendo este Usted puede quedarse marcando Y al final hace la posición final Que ustedes inventan, ¿listo? Entonces la parte final ¿Cómo quedaría? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y repite porque es hasta que se acabe, ¿cierto? Cinco, seis, siete, chan Y siete y ocho Y empieza Y empieza otra vez Y empieza otra vez Y como tiene tiempo Ya saben que es donde está la acrobacia Cinco, seis, que es donde termina Y ¡boom! Final, ¿listo? Recuerden que esta pose es la que ustedes inventan Para su curso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!